7 y 2 minutos y hoy vamos a analizar la situación del país desde la perspectiva del canciller de la república Juan Carlos Olí. Hay temas importantes para analizar con él. Es el primer invitado que tendremos en esta hora de información. Y también vamos a conversar con Jatari Sarango. Él es de la FENOCIN. ¿Cómo pueden conocer la postura de este movimiento indígena que hoy parece dividido y también qué decisión van a tomar si se sumarán a las acciones emprendidas por la Conaye o no? Eso lo estaremos analizando en breve. 7 y 3 minutos, Liz, amigos. Vamos a empezar a revisar las principales noticias. Este lunes la ministra del Interior de Bélgica y la comisionada de la Unión Europea visitaron Ecuador y mantuvieron varios encuentros para hablar principalmente sobre temas de seguridad. Las autoridades se reunieron con el presidente de la república Guillermo Lazo en donde suscribieron un memorando de entendimiento para la cooperación entre las policías de ambos países mediante intercambio de información y entrenamiento policial. La ministra Belga indicó que las acciones de los criminales de la droga son cada vez más violentas, tanto en Ecuador como en Bélgica, y señaló que es una responsabilidad compartida frenar esta escalada. El presidente de la república ha entregado también de manera reservada la estrategia para el plan y la seguridad desarrollada por nuestras fuerzas armadas, nuestra inteligencia y nuestra policía, de tal manera que la comisionada Johansson pueda tener un análisis de todas las capacidades que requiere el Ecuador para librar esta lucha. El gobierno ha anunciado una gran inversión en escáneres para contenedores del puerto y creo que sería una buena decisión, es una muy buena decisión para hacerlo, porque podemos intercambiar información, necesitamos utilizar la tecnología y podemos ver que estos grupos criminales, todos ellos son la mayoría internacionales, no están trabajando en un solo país, están trabajando desde muchos países. Lo anunció en este espacio hace dos semanas del presidente de la corte nacional de justicia y ayer envió una carta al presidente de la república, Guillermo Lazo, en la que le pide crear una mesa interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado. Karenaro conversó con Iván Saquicele y nos explica quiénes formarían parte de esta propuesta, de esta convocatoria que él hace. El pedido formal lo hizo mediante esta carta de fecha 24 de febrero de 2023. En el documento dirigido al presidente de la república, Guillermo Lazo, el presidente de la corte nacional de justicia, Iván Saquicele, expresa la necesidad de juntar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar delitos, en particular el crimen organizado y la corrupción. Por ello, dice Saquicele, le propone crear una mesa interinstitucional en la que intervengan las funciones ejecutiva, judicial y legislativa. Hay esa realidad y esa preocupación que amerita, que las autoridades del Estado estemos organizados, estemos fortalecidos en un trabajo conjunto, interinstitucional, para dar una respuesta y tener la capacidad de enfrentar estos males de la sociedad. Explica que sobre la mesa se pondrán temas que van desde reformas legales para el tratamiento correcto de los delitos, hasta cambios necesarios en instituciones afín al sistema penitenciario. Que la parte de procedimiento en materia de crimen organizado, tiene que ser especializado, diferente, particularizado, en relación al proceso penal común y general para todos los demás delitos. El presidente de la corte aseguró también que se llevará a este espacio, la necesidad de que se cambien las condiciones bajo las que un juez recibe custodia policial cuando tiene en sus manos un caso que pone en riesgo su integridad. El ministro del Interior, Juan Zapata, se refirió a este aspecto. Queremos por los, obviamente, los jueces de lo penal y sobre todo aquellos jueces que están manejando temas bastante sensibles como corrupción y crimen organizado. En la carta, Saquicela explica que en caso de que el jefe de Estado acepte su propuesta, se fijará fecha y hora para la reunión en la que le pide este presente. Y dice, se invitará también a los presidentes de la Asamblea Nacional del Consejo de la Judicatura, a la Fiscal General del Estado y al defensor público. La Asamblea Nacional aclaró a la CONAI el procedimiento para seguir un juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. El legislativo pide a la organización indígena que espere la resolución de la Comisión del Caso Encuentro y que analice las causales que exige el artículo 129 de la Constitución Política del Ecuador. La línea política desde la Asamblea Nacional está clara y así lo expuso la asambleísta Procreo María José Plaza, que menciona que ningún movimiento político puede dar una orden al primer poder del Estado, como la Asamblea Nacional, para que haga lo que tiene que hacer. Puso parte la asambleísta de izquierda democrática, Joana Moreira, aseguró que hay un interés político en el pedido del dirigente indígena Leonidas Issa. Ningún movimiento puede dar una orden al primer poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. Pero el señor Leonidas Issa claramente tiene una agenda del correízo. No tiene la calidad moral para exigirle a la Asamblea Nacional a actuaciones que vayan a jugar a favor solamente de aquella agenda que está construida. En el momento, como no se ha aprobado nada en la Comisión, no existe esa posibilidad real, pero habrá que ver qué decisión toman ya los comisionados. Hay que ver las causales, la Constitución es clara en su artículo 129. Esto los pueblos se pronuncian, es a la Asamblea a quien toca examinar si eso procede o no. Bueno, varios sectores como el empresarial, el industrial, están en expectativa frente a las posibles movilizaciones tras las advertencias de la CONAE. Y es que la última paralización, Milton Enemigos, dejó pérdidas por 1.115 millones de dólares y según el sector industrial, pues la recuperación tomó seis meses. Sí, ambos sectores aseguran que pese a ser muy críticos con la gestión del gobierno, estas tensiones no le hacen bien al desarrollo del país. La CONAE, por su parte, pide al presidente de la República que renuncie. Se ha dicho hasta ahora que no va a haber un paro, pero se habla de estar en movilización permanente o algo así. Nosotros queremos la certeza y la certidumbre que los distintos actores sociales y políticos no nos van a llevar a una confrontación de ese tipo, o que no nos van a llevar a una paralización que tantos daños le causó a la ciudadanía en octubre del 2019 y en junio del 2022. Hemos exigido al gobierno nacional tomar correctivos en la dirección de la política pública y lo seguiremos haciendo. Sin embargo, en esa misma línea defendemos a ultranza la institucionalidad y no solo el régimen democrático y el respeto a las leyes, a la Constitución, sino por sobre todo la estabilidad. ¡Suscríbete al gobierno nacional! ¿Qué ocurre a esta hora, Stefi? ¡Buenos días! Así es, ¿qué tal Milton? Amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente fueron 11 vehículos los que quedaron sepultados tras este deslizamiento de tierra ocurrido aquí en el estacionamiento de borde de Zambis, en el norte de Quito. Sin embargo, según nos han podido comentar, los propietarios de cuatro vehículos decidieron llevarse sus automotores ya que no tenían mayor afectación, mientras que los siete que tienen la mayor cantidad de daños son los que permanecen en este sitio, en los exteriores de este estacionamiento de borde ubicado aquí en Zambis, en el norte de la capital. Vamos a acercarnos a uno de los vehículos que nosotros hemos podido ver, es uno de los más afectados, está completamente lleno de tierra, hay gran cantidad de material que ha caído en el interior de este vehículo. Ustedes pueden ver la parte posterior de este automotor, está totalmente hundida, además está totalmente llena de tierra. Según han podido comentar las autoridades municipales, también se activará ya el seguro, el día de hoy está previsto que a las 10 de la mañana mantengan una reunión con los propietarios de los automotores que han resultado afectados para coordinar ya el inicio de este proceso de activación de la póliza. Estamos a esta hora con Mirta Mendoza, gerente de estacionamientos de la empresa de movilidad y obras públicas. Muy buenos días, Mirta. ¿Cómo iniciará ya este proceso para activar la póliza? Muy buenos días. Bueno, el día, mejor dicho, la noche de ayer hemos tomado un primer contacto con los afectados. Al momento, como ustedes pueden evidenciar, existen siete vehículos en este estacionamiento denominado de Zambisa y hoy en horas de la mañana vamos a nuevamente mantener una reunión para brindar a los afectados un mayor detalle en la información y en los requisitos que se requieren para dar inicio al proceso de la cobertura de responsabilidad civil. En este momento vamos a acercarnos específicamente a la zona en donde ocurrió este deslizamiento de tierra. Ustedes pueden ver también ya en imágenes hay gran cantidad de material que está depositado en varios sitios de este lugar, de este estacionamiento, en donde precisamente los propietarios de automotores que tienen pico y placa vienen y estacionan aquí mientras dura esta medida de restricción vehicular. Sin embargo, ayer aproximadamente a las siete de la noche ocurrió este deslizamiento de tierra y a pesar de que ya existió la remoción de los escombros, a esta hora aún hay material, incluso uno de los postes se lo puede ver que está ligeramente inclinado. ¿Mirta, hay víctimas mortales, hay heridos? No, no hubieron víctimas mortales, únicamente afectación a daños de vehículos privados y que hoy en la mañana se va a brindar una mayor información para garantizar a los afectados que se realice esta cobertura. La EMOB ha citado a los afectados y vamos a mantener una reunión. Instituciones municipales van a seguir trabajando en la remoción de la tierra y de algunos escombros que existía una pequeña edificación en la parte superior y que obviamente producto de la tierra la vemos ahorita en la parte de aquí abajo y que ya está como escombros. Ahora, algo que sin duda preocupa a los propietarios de estos vehículos es que esto utilizaban sin duda para movilizarse, para trasladarse desde un lugar a otro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo el municipio va a solucionar mientras tanto la movilidad de estos ciudadanos que dejaron su vehículo en este estacionamiento de borde, en este estacionamiento que es del municipio de Quito y que ahora, bueno, mientras dure este proceso de activación de la póliza de los seguros seguramente no tengan cómo movilizarse? Bueno, así es. Y justamente esto fue un evento natural, un evento que obviamente no pudimos prever, sin embargo, como vuelvo y repito, la EMOV va a realizar todas las gestiones administrativas para que se realice la cobertura de la responsabilidad civil. Vamos a mantener una comunicación, un diálogo permanente con los afectados. Nosotros entendemos que los vehículos son una herramienta de trabajo, sin embargo, solicitamos a los afectados tener un poco de paciencia. Muchas gracias, Mirta. Ella fue la gerente, es la gerente de estacionamientos de la empresa de movilidad y obras públicas. Milton Liss, esa es la información que les tenemos a esta hora. Reiteramos, a las 10 de la mañana mantendrán esta reunión con los propietarios de estos vehículos afectados. Son 7 los que se mantienen aquí en los exteriores de este estacionamiento de borde del municipio de Quito, de aquí de Enzambiza, ubicado en el norte de la capital. Nosotros estaremos muy pendientes para llevarles mayor información en nuestras siguientes emisiones. Cuando son las 7 de la mañana, con 15 minutos, regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días. Buenos días también para ti, Estefi. Muchísimas gracias por ese reporte. Imagínense ustedes si es... Es que este deslave ocurría a las 9 de la noche cuando la gente que dejó sus vehículos los iba a retirar por el fin del pico y placa. Una desgracia de todos modos con felicidad. 7 y cuarto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos ya mismo para conversar con el canciller de la República, Juan Carlos Dovín. Ya volvemos. Entrevistas en 24 horas. 7 y media. Vamos a conversar con el canciller de la República, Juan Carlos Dovín. Señor canciller, gracias por acompañarnos. Buen día. Quiero empezar por un tema que tiene que ver con la política interna, pero que impacta en el tema internacional. 1.600 puntos de riesgo país es un indicativo de cómo nos están viendo desde afuera, con preocupación. Así nos están viendo por lo que está ocurriendo acá adentro. Gracias, Milton. Muy buenos días a todos los que nos miran. Lamentablemente es así. El riesgo país es finalmente un símbolo de cómo los analistas económicos miran los riesgos, sobre todo políticos, del país. Hay que recordar que cuando ganó el presidente Lazo, tuvimos una rebaja al día siguiente, ya el lunes 12 de abril del 2021, de cientos de puntos, llegamos a estar en cerca de 800 puntos. Y luego, durante un año de gobierno, desde el 24 de mayo, el buen trabajo, no solamente en la vacunación, sino en poner en orden algunas cuentas fiscales, los mensajes de seguridad, de estabilidad, llevaron a una baja paulatina en la que se llegaba alrededor, si mal no recuerdo, de 650, 670 puntos. Vino junio y en 48 horas, después de que iniciaron las manifestaciones por parte de ciertos dirigentes políticos indígenas, el riesgo país recuperó mil puntos. Lamentablemente, cuando no trabajamos en pos del país, no se analiza las consecuencias que esto tiene. Estas son consecuencias que finalmente afectan a los bolsillos de todos los ecuatorianos, las tasas de interés, la poca probabilidad de que llegue nueva inversión. Sin embargo, seguimos trabajando en ese frente. Uno de los temas que muchas veces los ecuatorianos no vemos es que casa afuera, el Ecuador muestra aún mucha estabilidad, sobre todo por el manejo económico. Ecuador, y lo mencionábamos el mes anterior en este mismo set, después del foro de Davos, es uno de los países que proyecta el mayor crecimiento económico en este año 2023 en toda la región. Ecuador terminó el año pasado como uno de los países con la menor tasa inflacionaria en todo el continente, después de Panamá y Bolivia. Y este año proyecta ser el segundo país con menor inflación en el mundo. Estos temas también despiertan mucha esperanza en el mercado internacional, más allá de los problemas políticos que no son inherentes solo al Ecuador. Muchos de los países de la región están teniendo estos problemas políticos. Y ahí viene el reto y el desafío que tenemos un equipo que trabaja cercanamente solo en riesgo país. Nosotros en septiembre, durante la Asamblea General de Nueva York, dedicamos un día de la agenda liderados por el presidente de la República a reunirnos con los grupos que analizan el riesgo país para precisamente explicar qué es lo que está pasando a nivel político. ¿Y están entendiendo? Porque, ¿de qué nos sirve toda la expectativa positiva que usted acaba de detallar, canciller? Si entidades como Diego Morgan dice, tengo temor y tengo el presentimiento de que a lo mejor el gobierno del presidente Lazo no termina. Es difícil explicar los temas políticos y por eso menciono cada mensaje que dan los grupos internos a nivel político. Y se lo pregunto a usted, ministro, porque tiene, digamos, usted doble función. La de canciller de la República y también ser una persona cercana que ha trabajado mucho y muy de cerca con el presidente Lazo. Yo siempre reitero que hacia afuera los ecuatorianos deberíamos tener una especie de tregua, pero es difícil cuando tenemos políticos inclusive que operan desde el extranjero y permanentemente generan un daño a la estabilidad del país. El Ecuador debería tener este pacto de Estado que hacia afuera pueda proyectar una imagen del Ecuador que nos va a beneficiar a todos. El juego de la democracia debe ser un juego con ciertas condiciones de estabilidad para los ciudadanos y sobre todo en esa imagen que proyectamos en el extranjero. Y también se lo pregunto porque usted estuvo en las mesas de diálogo que pusieron fin al paro de junio del año pasado y ahora ya se salen del diálogo los indígenas, no quieren estar algunos sectores en las mesas de seguimiento a los acuerdos. ¿Cómo ponerle internamente paz y alejar este fantasma de una ruptura constitucional o de una transición constitucional con la salida del gobierno del presidente Lazo? Yo participé en el proceso de diálogo hasta llegar a la firma del acuerdo en La Paz durante los 18 días de paro. ¿Y por qué como canciller intervine puesto que en ese momento se logró que la dirigencia indígena acepte sentarse en una embajada extranjera siempre he manifestado que por respeto a la confidencialidad del proceso no hemos dicho dónde fue, pero durante varios días trabajamos la dirigencia indígena y funcionarios del gobierno con la intermediación de una embajada que en común acuerdo entre el señor Isa y nosotros determinamos que fuese ahí. Y posteriormente a esto la intervención no solamente a través de la anunciatura apostólica sino de la misma conferencia episcopal ecuatoriana para cerrar ya ese proceso de diálogo y eso ayudó a que precisamente el mensaje hacia afuera sea que siempre estaremos abiertos al diálogo. Anoche estuvimos con el ministro de gobierno Henry Cucalón junto a la comisaria europea Ilva Johansson, la ministra del interior de Bélgica que se encontraba en el país y muchos embajadores europeos acreditados en el Ecuador y el ministro de gobierno una vez más ha pedido que pueda haber por parte del sistema de Naciones Unidas de algunas de las embajadas una posibilidad de generar siempre un cable al diálogo. El gobierno del presidente Lazo siempre estará abierto al diálogo y ha llamado al diálogo. ¿El cuerpo diplomático en este tema? Mira, hemos tenido buenas experiencias en el sentido de que viviendo en una democracia porque a veces no valoramos los problemas que no tenemos como dice el presidente Lazo el Ecuador vive un proceso democrático donde hay muchos derechos que por fin se respetan en el Ecuador entre ellos a la de una manifestación justa pero siempre el diálogo tiene que ser un proceso prioritario y estas embajadas internacionales tienen por supuesto muchos proyectos con comunidades indígenas hay muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen un diálogo permanente y eso es bueno para la democracia y para el país. Ahora, hay ciertas líneas rojas que ya las ha explicado el ministro de gobierno yo no soy el vocero para la parte política pero en términos de esa proyección internacional Ecuador y este gobierno específico siempre han mostrado esa predisposición a que el diálogo es el único camino para alcanzar la paz en cualquier proceso a nivel interno y también a nivel externo que esa es nuestra posición y nuestra bandera en el Consejo de Seguridad. La visita de ayer de Ilva Johansson la comisaria europea de asuntos del interior y la ministra belga en el tema de Ilva Johansson esto puede ser un paso importante para la eliminación del visado Schengen lo que ella vio ayer lo que ella conversó con ustedes y ya le voy a preguntar sobre el tema del crimen organizado pero en el tema diplomático el tema del visado lo ha sido y somos muy agradecidos de este gesto de que la comisaria Johansson haya venido al Ecuador recordemos que ella había dado unas declaraciones al momento de que se presentó en la Unión Europea este problema conocido como el Qatar Gate donde Ecuador fue uno de los países que resultó afectado sin tener nada que ver en la situación de corrupción en la Unión Europea pero la comisaria Johansson en esa ocasión se había referido al Ecuador sobre algunos de los hitos que se tenían que trabajar para que Ecuador tenga esa extensión que es básicamente bajen el nivel de rechazo y a eso iba la visita de la comisaria Johansson es en primer lugar la primera visita que hace una comisaria europea de asuntos internos a la región ha elegido Ecuador como su puerta de entrada y aquí vienen los temas en los que debemos trabajar como Ecuador tenemos un alto rechazo el único hito que nos falta cumplir a nivel técnico es el alto rechazo por los documentos falsificados que se presentan en los consulados al momento de sacar una visa Schengen ¿cómo lo bajamos? hay que eliminar primero algunas de las agencias intermediarias que ofrecen este servicio pero sobre todo los ciudadanos tienen que concientizarse que cada vez que ponen un documento falso en un formulario de pedido de visa están generando un daño al país entonces son dos causales la primera del que pide la visa que presenta documentos falsos y segundo estas oficinas intermediarias que es la misma porque muchos de estos ciudadanos llegan a través de estas agencias ¿y de quién depende eliminar estas agencias? yo creo que la misma ciudadanía tiene que empezar a denunciar pero por ejemplo para llegar a ciertas embajadas uno no puede llegar tiene que llegar a la agencia no, no es así no es así estimado Milton porque hay que separar las agencias de citas oficiales de los consulados o las agencias que a veces las tercerizan que hacen una tercerización metodológica del proceso a algunos servicios que te dicen visas europeas son dos cosas diferentes o servicios que se promocionan en las redes sociales la gente puede hacer su formulario su petición de visa de manera directa y estamos trabajando de hecho desde el mes de noviembre empezamos un proceso con el apoyo de los mismos consulados europeos para bajar esta tasa este tiene que ser un gran objetivo nacional ¿cuál es el plazo? el resto de hitos los hemos cumplido y esa es la buena noticia de esta visita y sobre todo que hay un hecho fundamental Europa reconoce que en el Ecuador hay avances democráticos avances de libertad avances del estado de derecho y ese es uno de los puntos más importantes a la hora de poder elegir un socio estratégico en este caso un país que ya tiene un acuerdo de libre comercio que funciona muy bien que tiene sus pasaportes biométricos muchos consultan muchas veces y no enlazan el problema de pasaportes con el hecho de que el Ecuador tiene ahora pasaportes biométricos que tienen un chip esos chips estaban en escasez entonces cada decisión que se toma cada paso que se da se lo da en torno a cumplir cada uno de los hitos de la Unión Europea y también ahora de Reino Unido después de una reunión que he tenido el pasado día viernes con el ministro de Relaciones Exteriores ese es un tema importante porque el Reino Unido eliminó la visa para Colombia y Perú estamos en ese camino estamos en ese camino también y esperamos que en los siguientes meses del Ecuador formalmente tenga la posibilidad de la exención del visado será este año solamente se me acabó el tiempo en el tema de visados no se puede poner un marco de tiempo porque son procesos de seguridad interna y muchas otras condiciones pero puedo decir que Ecuador ha recuperado el tiempo perdido para ingresar estos procesos de exención de visado se me acabó el tiempo y se me queda el tema del acuerdo para la lucha contra el crimen transnacional ayer justamente el domingo justamente la policía te comisó 10 tonadas de droga que iban justamente a Bélgica pero sacamos un reportaje muy amplio sobre el acuerdo en el tema de la lucha contra el crimen organizado le agradezco canciller por venir gracias Milton buen día canciller Juan Carlos Dolguín vamos una pausa y regresamos 7 y 44 de la mañana ya nos acompaña en este espacio Jatar Isarango dirigente de la FENOCIN buenos días bienvenido y empiezo preguntándole cómo lo presento como presidente o vicepresidente de la FENOCIN a propósito de la división que hay hoy en este movimiento buenos días Liz buenos días pueblo ecuatoriano si bien es cierto el 24 del presente mes y año la confederación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negras sus bases legítimas e históricas pues me han encargado que presida la presidencia de la FENOCIN con la finalidad de resolver algunas cosas que realmente estaba llevando el actual régimen en la cual se sancionó y se destituyó al compañero presidente y al consejo directivo por algunas razones primero por permitir que un supuesto narcotraficante ingrese a la casa de la FENOCIN segundo por generar división en territorio de las organizaciones bases de la FENOCIN tercero por autoconvocar a una movilización en la vez anterior y eso permitió fraguar que no se cumple el tema de la condonación y tercero básicamente por generar división con otras organizaciones fraternas y frente a eso también se sancionó y se destituyó a Margarita Arotingo por glosas que tiene en este caso yo dice la Contraloría por más de 39 mil dólares entre el Ministerio de Educación cuando era funcionaria y la FENOCIN y eso realmente les ha molestado porque digo esto porque venga de donde venga hay que decir y hay que ser justos con la finalidad de corregir acciones que quizá estaba llevando el actual régimen y es por eso que estamos aquí tengo el apoyo de las organizaciones históricas y fundadoras de la FENOCIN y en ese marco vamos a seguir caminando con la finalidad de buscar mejores días en este caso para los pueblos y nacionalidades de nuestro país bueno ellos han dicho que van a pelear esa decisión y están ellos todavía se consideran como presidente vicepresidenta de la organización pero usted ha dicho por permitir que personas vinculadas al narcotráfico ingrese a la FENOCIN ¿para qué? ¿o con qué objetivo básicamente? eso mismo desconocemos porque un compañero amigo de Gary Espinosa pide el espacio a Gary Espinosa para una reunión en la cual nos damos cuenta de acuerdo a nuestras investigaciones que justamente está atrás de estas malas acciones y es su amigo y frente a eso hemos dicho presente la denuncia en este caso a la fiscalía presente la denuncia en cualquier espacio jurídico con la finalidad de que haga justicia estas cosas no se puede dar y frente a eso lo que estamos exigiendo en este caso al actual régimen y también hemos dicho en el tema de la esto dice la Contraloría más de 39 mil dólares que tiene la actual dirigente Margarita tarotingo en este caso entre la FENOSIN y la fiscalía a ellos nadie le sancionan no buscan nada en mi caso buscan sancionar básicamente por no destituir a Guillermo Lazo en ese momento no había condiciones hemos planteado los 10 puntos y con los 10 puntos hemos tratado de buscar las soluciones sin embargo en ese momento no había condiciones pero ahora han cambiado el contexto básicamente hay algunos desacuerdos y eso ha generado también un poco de dificultades con el pueblo ecuatoriano y le preguntaba si es que ahora hay esas condiciones en todo caso usted frente a la FENOSIN al menos a la que se ha quedado pues respaldándolo ¿qué postura adoptará? ¿va a seguir los pasos de lo que diga la CONAI en ese sentido? Bueno nosotros vamos a hacer una asamblea ampliada el 17 frente a eso vamos a tomar una decisión de manera conjunta con la finalidad de ver cuáles son los avances y cuáles son los desacuerdos hacer un análisis cualitativo y cuantitativamente frente a eso tomar una decisión de manera conjunta sin embargo si no hay resultados pues siempre estaremos acogiendo al derecho a la resistencia Ahora pero por ejemplo la CONAI rompió el diálogo con el gobierno se levantó de las mesas de diálogo la FEINE no ha tomado esa decisión por ahora continúa todavía con dichas mesas se espera más bien un pronunciamiento también estarían por tomar una decisión en conjunto ¿ustedes se mantendrían en este camino del diálogo por ahora con el gobierno? Nosotros vamos a hacer una comisión de alto nivel con la finalidad de hacer un análisis cualitativo y cuantitativo y frente a eso tener una estadística y con eso vamos a exponer al pueblo ecuatoriano cuáles son los avances y cuáles son los desacuerdos que existen y frente a eso tomaremos una postura con las bases de la FENOCIN pero hasta ahora ¿qué dice ese análisis? porque el gobierno decía que de 218 acuerdos 48 se han cumplido 153 están en fase de cumplimiento ¿no? ese es el balance que tienen de ese lado desde la FENOCIN ¿cuál es por ahora más bien el balance? creo que hay que ser importante prácticos y ver también evidencias que es lo que está suscitando en el tema de combustibles realmente hay hechos y el pueblo ecuatoriano lo sabe de que no hay acuerdos se ha buscado focalizar pero ningún beneficiario de ello se siente en este caso focalizado por el tema de combustibles segundo en el tema de control de precios realmente se ha pedido que se regule los productos en este caso industrializados y los productos no industrializados con la finalidad de aliviar el tema económico a los ecuatorianos y en la cual hay hechos de que cada vez el precio de la canasta básica familiar ha subido y durante el paro la gente salió frente al alto costo de la vida tercero básicamente en el tema de fomento productivo ahí básicamente el gobierno ha dicho que va a garantizar el libre mercado y eso genera también dificultades a los productores del campo que más del 75% pues realmente son los que sustentan alimentos a la ciudad y sobre todo al pueblo ecuatoriano lo otro también es importante ver en el tema de minería y petrolero ahí básicamente ha generado muchas dificultades el gobierno firmó en el acuerdo de la paz de que no va a garantizar minería en fuentes de agua en territorios intangibles o territorios declarados de pueblos indígenas sin embargo está garantizando más licencia minería como el caso de lo que está pasando en la provincia de Loja Fierro Urco realmente se está concesionando el tema minero y eso no vamos a permitir siempre vamos a defender el agua con la finalidad de que nuestros hijos nuestros compañeros quienes vivimos aquí en el país pues realmente tengan una agua sana para que puedan así sobrevivir el otro tema también de los temas que usted ha mencionado señalado en la mayoría de esos pues el gobierno ha reconocido que todavía están trabajando con un nuevo ministro de gobierno como el señor Henry Cucalón a la cabeza pidiendo racionalidad y que se mantengan estos diálogos hay la posibilidad por parte de la Fuenosín de considerarlo o más bien se van a inclinar por lo que ya ha dicho la Conalle y esto es pedir la renuncia del presidente Guillermo Lazo y pedirle a la asamblea que lo lleve a un juicio político vamos a hacer una evaluación de alto nivel como le mencioné frente a eso daremos a conocer estadísticamente cuáles son los avances y los desacuerdos porque la gente tiene que conocer segundo decir también de que nosotros siempre estaremos acogiendo a la lucha si no hay incumplimiento lo que entorpece el diálogo quizá a todas las organizaciones sociales es cuando el presidente Guillermo Lazo nos califica de narcotraficantes narcoterroristas pues realmente tiene que ver evidencias pues si algún dirigente tiene vínculos de este lado pues tiene que investigar para eso hay la justicia venga de donde venga todos tenemos que en este caso ser investigados porque al menos Jatar y Sarango como Leonidas Issa o otros compañeros pues realmente venimos del campo de la ciudad del trabajo del día a día no nos caracterizamos de ese lado y eso entorpece básicamente el diálogo por eso básicamente hemos pedido respeto transparencia en todo este proceso de las mesas de diálogo pero es la solución a estos desacuerdos sacar a un presidente de su cargo eso solucionaría los problemas el régimen tiene que tomar las decisiones claras el presidente de la república lamentablemente no estaba en todas las mesas de diálogo eso permite el desconocimiento del propio presidente de los problemas que viven en el campo la ciudad de transportistas pero envió a sus delegados pero lamentablemente esos delegados ya no están en el régimen y eso quizá entorpece también el avance de lo que se tiene hasta la actualidad pero como le preguntaba cambiar sacar un presidente es la solución llevar al país a una situación de inestabilidad política y democrática eso es la solución para ustedes como movimiento indígena si es que el actual régimen trabajaría por la gente que realmente necesita pues realmente la misma gente lo respaldaría ahora la misma gente dice y expone en las calles de que necesita en el campo de la salud más acceso en el presupuesto en educación muchos hijos no pueden estudiar más bien han tratado de migrar por faltas de recursos económicos se ve de que tiene convenios con el FMI con tratados de libre comercio igual con mercados internacionales financieros que busca y trae recursos al Ecuador pero realmente no sé en qué está invirtiendo dónde está yendo esa plata dónde realmente está trabajando con quiénes y eso realmente nos preguntamos pues que realmente en este país quizá hay solo preferencia para un grupo de clase social y para la mayor parte de grupos de clase social que somos históricamente excluidos por razón de etnia clase y género no hemos sido atendidos con este gobierno y frente a eso realmente hay una molestia de la gente no solo de los dirigentes sino de la gente y es evidente en las calles pero también usted habrá podido leer y escuchar que hay una una reacción de la gente ante ese anuncio de participar en una movilización y de decir que pudiera radicalizarse una medida de decir no queremos revivir lo que pasó en junio del año pasado queremos trabajar no queremos más pérdidas tanto en el sector empresarial como industrial que ya se han pronunciado ¿cómo usted reacciona ante eso? Obviamente el movimiento indígena se ha caracterizado de una lucha y manifestación pacífica en toda la historia ecuatoriana sin embargo de ello ha habido infiltrados desde el mismo gobierno que ha mandado policías militares vestidos de civil para que estén en las manifestaciones con palos con piedras provocando en este caso malas acciones que eso no favorece y también estamos en contra sí de los derechos privados de los compañeros de eso acusamos también y que se investigue venga de donde venga en este caso a los compañeros que están cometiendo actos vandálicos quizá pero que no son del movimiento indígena hay que dejar claro nosotros somos pacíficos y respetuosos como nos hemos caracterizado desde siempre y seguiremos así con esa misma línea ideológica y ahí el gobierno discrepa con ese punto en el sentido de la falta de control de los infiltrados pero sociólogos Arango el 8 de marzo ustedes van a plegar a esa movilización bueno las organizaciones sociales han planteado hacer una movilización otra cosa es levantamiento indígena o paro nacional es una movilización justamente exigiendo de que se cumplan los derechos y los planteamientos propuestos en las mesas de diálogo porque realmente el pueblo ecuatoriano está cansado frente a esta crisis económica y la crisis política y social realmente ha generado más delincuencia en la calle y más pobreza ha incrementado en este país y sobre todo por ejemplo ahora en el tema de la salud de la educación pues realmente no ha habido políticas públicas que se ha generado se ha pedido en las mesas de diálogo de que se incremente el 10% del presupuesto y eso en todas las universidades y eso también no se lo ha hecho y muchos estudiantes no pueden ingresar a estudiar quizá yo quiero ver cuántos estudiantes indígenas campesinos afros montuvios han ingresado en estos últimos años a estudiar porque tenemos que ver estadísticamente de parte del gobierno gracias señor por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas que tenga un buen día son las 7 y 57 muchas gracias a ti son las 7 y 57 de la mañana momento de despedir esta emisión informativa Milton así es Liz amigos nos despedimos y mañana volvemos con más noticias a esta misma hora ya vienen las noticias locales buen día buen día de